¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. El día de hoy tenemos un nuevo video. En la parte de aquí abajo en el título, como ustedes pueden ver, es Calendar 5. Es una actualización o una aplicación que tenemos gratis por tiempo limitado en el App Store. Vamos con nuestro intro y regresamos. Muy bien amigos, una vez que regresamos del intro, vamos a empezar directamente con este video. Ustedes saben que actualmente en el App Store tenemos varias aplicaciones tanto de cobro como gratuitas. Son aplicaciones de calendarios y la mayoría cumplen con las expectativas y las necesidades de los usuarios que manejan el iOS. En este caso también tenemos la que viene preinstalada en el mismo iOS, que es la aplicación de calendarios. Pese a las limitaciones que tenemos en estas aplicaciones, pues bueno, son bastante buenas. Y eso no quiere decir que haya alguna mejor o alguna peor. En este caso tenemos lo que es Calendar 5. Es una aplicación totalmente gratis por un tiempo limitado. En este caso Apple la puso gratis para que nosotros la podamos probar, la podamos testear y podamos dar nuestras expectativas de la misma aplicación. En la parte de aquí atrás van a estar apareciendo algunas imágenes de la aplicación para que ustedes la puedan checar también. En la parte de abajo yo les dejo el nombre para que ustedes la puedan buscar en el App Store y la puedan descargar. Y pues bueno, les voy a presentar algunos de los datos. En esta aplicación podemos gestionar de una manera más cómoda lo que son tanto datos, fechas importantes, documentos, eventos, citas, cualquier otra cosa que nosotros tengamos la podemos gestionar de una manera muchísimo más fácil, más cómoda dentro de esta misma aplicación. También podemos dar pequeños swipes en la pantalla. Podemos dar un swipe a la izquierda o un swipe a la derecha. Y en este caso, pues bueno, podemos gestionar un poco mejor lo que son nuestras citas. Esta aplicación también fue creada directamente para los usuarios de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S y iPhone 6 Plus S. En este caso yo los menciono porque como ustedes saben, si ustedes ponen en modo vertical el iPhone, pues bueno, les va a dar una vista principal. Y si ustedes lo ponen en modo horizontal, también la pantalla se nos va a estar girando y la aplicación se va a acomodar directamente en la orientación que nosotros le pongamos a nuestro teléfono o a nuestro dispositivo, en este caso los iPhone 6. Esta aplicación también está rediseñada para las iPad, tanto iPad mini, iPad de tamaño general o la iPad Pro. En este caso, pues bueno, las aplicaciones son bastante buenas, es muy fluida y tiene bastantes acoplaciones. Aparte de que también tenemos el modo offline, que en este caso funcionaría como Napster, Spotify y cualquier otra aplicación que pueda funcionar fuera de la línea. En este caso, pues bueno, obviamente no vamos a escuchar música, podemos sincronizar nuestros eventos con Google Calendar, también con Microsoft Exchange y cualquier otro servidor que tengamos fuera de línea. Nosotros podemos sincronizar y sin ningún tipo de problemas y lo mejor del caso es de que ni siquiera necesitamos abrir nuestras aplicaciones para poder sincronizar estos datos. Los datos se van a sincronizar automáticamente y una vez que haya terminado nos van a mandar una notificación, siempre y cuando nosotros aceptemos los permisos de notificación para que nosotros podamos recibir la misma de que nuestras aplicaciones se sincronizaron correctamente. Y pues bueno, amigos, este es todo el video, es bastante corto, es una aplicación muy buena, yo se las recomiendo. En la parte de aquí abajo va a estar apareciendo lo que es el nombre. También en la parte de aquí abajo estuvieron apareciendo los banners de mis redes sociales. Espero que también te unas a mis redes sociales, tanto el Facebook como el Twitter, que te suscribas a este canal y recuerda que si este video te gustó le puedes dar me gusta. Si algún tip, algo que no te haya gustado le puedes dar no me gusta. De igual forma ya sabes que en la parte de abajo le puedes dejar un comentario, alguna sugerencia, algún saludo. Y pues bueno, también vamos a mandar un pequeño saludo. Vamos a mandar un pequeño saludo a un youtuber que me pidió que lo mencionara. Vayan a su canal, en la parte de aquí atrás va a estar apareciendo el canal, se llama Isaac Ibujes. Es un youtuber que también pidió algunas contribuciones conmigo, pidió que lo mencionara, que lo saludara en el video. Y espero que ustedes también vayan a su canal, que lo puedan visitar, que le den like o dislike a sus videos, depende de ustedes, si ustedes ya escogen. Y pues bueno, espero que también nos puedan apoyar. En la parte de abajo les voy a dejar en la parte de la descripción, aparte de mis redes sociales y mi otro canal alterno, lo de mis amigos. Le voy a dejar el canal de Isaac para que lo puedan checar y puedan visitarlo. En este caso, pues bueno, espero que les haya gustado este video. Nuevamente, ya saben, si a ustedes les gustó, denme like. Si no les gustó, denme no me gusta. Suscríbanse, comenten, compartanlo y pónganlo en sus listas de reproducción. De igual forma, recuerden que estuvieran en su canal de tecnología AppleChain en español. Y nos estamos viendo el día viernes con un nuevo video. Que descansen y nos estamos viendo. Bye. Bye. Bye.